Salí de casa una noche aventurera Buscando ambiente de placer y de alegría Ay mi Dios Cuanto goce En un sopor la noche pasé Pasear alegre en nuestros lares luminosos Y llegué al bacanar En Catalina me encontré lo no pensado La voz de aquel que pregonaba así En Catalina me encontré lo no pensado La voz de aquel que pregonaba así Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Ah, 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 ah En este cantar profundo Lo que dice mi segundo En este cantar profundo Lo que dice mi segundo No hay putiparra en el mundo No hay putiparra en el mundo Como la que hace el Congo Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Su putiparra Si el Congo vive orgulloso Su putiparra lorosa Son Las más ricas y sabrosas Que en el mundo Yo he comido Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Ah, 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 ah Echale el salsija Echale el salsija Echale el salsija Echale el salsija Gracias por ver el video.